Cerca de 25 millones de pesos invirtió el municipio local en el mejoramiento de la infraestructura de la piscina Alcalde Godoy, oportunidad donde se mejoró considerablemente los camarines y las bombas de agua del estanque que presentaban filtraciones debido a la ocurrencia de los terremotos de abril. Frente al óptimo trabajo de mejoramiento de construcción que se realizó en el lugar por parte de funcionarios municipales, la alcaldía de Iquique a través de la Corporación Municipal de Deportes, retomaron estos talleres para las amas de casas mayores, los cuales se impartirán de martes a viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del día y serán dirigidos por un entrenador que los guiará en el desarrollo de sus ejercicios, tanto de rehabilitación, aeróbicos, gimnasia en el agua, entre otros. El gerente de la Corporación Municipal de Deportes, Ricardo Valle, mencionó algunos de los proyectos que se tienen contemplados en un corto plazo, para toda la comunidad, instancia donde precisó que se llevará a cabo la instalación de una piscina en Cerro Dragón y en el centro de la ciudad, con el objeto de potenciar a los futuros nadadores iquiqueños y brindarles un espacio a los adultos mayores y amas de casas de toda la comuna que necesiten y quieran hacer ejercicio en el agua. Hay un proyecto importante que quiere hacer el alcalde Jorge Soria, es de llevar a cabo las piscinas en el sector del Cerro Dragón y también una acá en el centro de la ciudad, por lo tanto vamos a estar muy prontamente llevando a cabo lo que están haciendo los arquitectos municipales, con los proyectos nuevos. Cabe destacar que una de las principales tareas del alcalde Jorge Soria es impulsar la práctica del deporte en todas las edades, incluso la natación tiene un lugar importante dentro de sus proyectos, pues el edil fue entrenador de la selección iquiqueña que obtuvo el primer título nacional en 1963. Ya está la piscina andando, por donde el alcalde estamos trabajando, se hizo una obra importante y se invirtieron 25 millones de pesos, hay un acceso nuevo en el piso, se pintaron los camarines, hay una serie de actividades que se están haciendo ahí. Por último el jefe comunal trabaja junto a los arquitectos del consistorio en estas dos piscinas que se construirán en la ciudad, además de la edificación de un gran centro de entrenamiento para todos los escolares de Iquique.